Con la colocación de una ofrenda floral en el altar sagrado de la patria, inició el acto de entrega y recesión de los cargos de presidente y vicepresidente de la Asamblea Municipal. Arianna Blanco Pérez, jefa del Departamento Independiente y presidenta de la comisión creada para tal efecto, acompañó al presidente saliente y a la presidenta entrante para la firma del acta. Asimismo, entregó un cuadro de reconocimiento a José Enríquez Ramón Domínguez por su trayectoria al frente del territorio. En esta ceremonia, Rocío Naranjo Figueredo, actual presidenta del gobierno Manzanillo, junto a la vicepresidenta Ana Isabel Ramírez Sánchez, firmaron el Código de Ética de los Cuadros y recibieron el reconocimiento por la nueva tarea de manos de Luis Ortiz, funcionario del Partido Provincial presente en el acto. El primer secretario del partido Manzanillo, Reinier Beltrán Sánchez, significó la trascendencia del momento y exhortó a la nueva dirección de la Asamblea a continuar trabajando por el desarrollo del municipio. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.